Tiene la patita blanca Y rayadita la frente Es un oscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino lo mejor Los dueños de una prietita Daban peso por tostor Administrando sus fuerzas El cadete demostró Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó Y el saludo para la raza Carrerera de San Luis Zacatecas, Durago y Chihuahua ¡Primo! ¡Pero! 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 Por la clase del cadete Tenía chance Tenía chance Y lo metieron Clasificaban diez tiempos Él fue y les puso El primero Quebró Quebró adelante La yegua Y luego se separó Pero a los nueve segundos Pero a los nueve segundos El cadete lo alcanzó Tiene corazón el cuaco Otra vez lo demostró En la cuadra de Michelle La banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete De gusto anda bailando Y con botellas de Remi La gente está celebrando El primer El segundo Esas Sonido el número ере Él El segundo El segundo El segundo